Y por supuesto que no puede haber cubanía sino de música, por eso recibo ya con mucho placer a la especialista en comunicación de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Sindro Garay, nuestra amiga casi siempre cerca de nosotros los fines de semana, Lisandra Echavarría Hidalgo. Bienvenida, gracias por estar Lisi. Ya te extrañábamos por acá, bueno, últimamente no te había visto mucho, qué bueno recibirte y con propuestas como siempre que espero que sean del agrado de nuestra población. Tienes la palabra. Sí, bueno, como dijiste ya estamos a las puertas de la fiesta de la cubanía, pero esta fiesta de la cubanía también tiene actividades preámbulo. El 10 de octubre empiezan todas las actividades en nuestra provincia donde las bandas de conciertos de la provincia a las 9 de la mañana van a hacer un concierto en cada una de las plazas fundamentales, es decir, en los parques, como símbolo también de inicio de esta fiesta de la cubanía. Hoy es también un aniversario muy especial para una de nuestras bandas, el aniversario de 120 de la banda municipal de Manzanillo. Felicidades para todos. Felicidades para cada uno de sus integrantes, para los que están y los que también... Los fundadores. Los fundadores, que algunos despechadamente no están, pero bueno, son 120 años, fue la tercera banda que se creó en nuestra provincia y también ha tenido un arduo resultado en la formación y desarrollo de otros músicos que también forman parte de otras unidades artísticas. También les comento que este fin de semana continúan las presentaciones fundamentalmente de nuestros orígenes en unidades de la gastronomía y también de las nuevas formas de no estatales como son los miquines. Los invito, como ya es costumbre, Yuya tiene su espacio en Algarroba hoy viernes a partir de las 2 de la tarde y en el restaurante La España Sevillana se presenta sábado y domingo. Yudenia Maso. Yudenia Maso, conocida como todo como Yuya. Yuya Sabrosura. Entonces, hoy a partir de las 2 de la tarde podemos disfrutar de Yuya. Doramis Vega, con un nuevo espacio en el viajero, en la zona allí por la terminal de Únibus, está abierto un nuevo espacio para las personas con ofertas gastronómicas que allí también podrán disfrutar de la música de Doramis Vega los sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Y comentarte también que este fin de semana en el área de la Casa de la Cultura, como cada noche, se presentan también artistas y vamos a tener este sábado a Aries Rodríguez con sus invitados. Estas son algunas de las opciones y sí, ya en otras emisiones estaremos informando cómo otras unidades artísticas están formando parte también de esta fiesta de la cubanía. Bueno, muchísimas gracias, Lisandra. Reiterar, a nombre del equipo de la revista Frecuencia 12, la felicitación a los integrantes de la banda municipal de conciertos de Manzanillo y, por supuesto, el homenaje eterno a aquellos fundadores que hicieron que hasta hoy, 120 años ya, trascienda para parte también de la cultura y de la historia de nuestra provincia de Granma. Gracias, Lisi. Te esperamos próximamente para que nos des más detalles de lo que estará aconteciendo en esta fiesta, próximos también al Día de la Cultura Nacional, el 20 de octubre. A ustedes les invito a que se quede. Tenemos más, más propuestas, pero espero que esté con nosotros hasta el final para que las conozcan. Gracias.